Muy contento de estar acá en San Carlos y desde ayer celebré la misa acá en San Carlos y esta mañana en Las Tunas y en San Jerónimo. Recién llego. Con una alegría realmente de poder celebrar la misa de hace 50 años que la hice en estos lugares. Sobre todo San Carlos porque estaban mis padres. San Jerónimo porque nací ahí en San Jerónimo. Y Las Tunas porque me he criado ahí. Éramos niños, íbamos a la catequesis en Las Tunas, íbamos a la escuela en Las Tunas y por eso yo no puedo dejar de lado a tanta gente que me ha conocido de niño. Hoy también son todos grandes como yo, pero que realmente eso vale la pena celebrar. Y celebrar 50 años de vida sacerdotal. 50 años. Y sobre todo ya lo vengo celebrando porque yo la semana pasada, porque la fecha de mi celebración ha sido el 17 de abril. El 17 de abril cumplí los 50 años y lo celebré en Chascomos. ¿Es donde está usted actualmente? Donde estoy como párroco hoy en Chascomos. Es una comunidad hermosa, realmente muy fraterna, muy cercana. Y entonces le pedí justamente el que me cantaran la misa criolla y bailaran. Dos parejitas que bailan una maravilla con una devoción y unos gestos realmente con un respeto extraordinario. Innovador, digo, para cualquier localidad eso de que se celebre una misa con danza, folclore. No, la misma iglesia. Claro. O sea, yo recuerdo siempre el Concilio Vaticano II que nos pedía a nosotros inculturar la fe. Y esto es inculturar la fe. Asumir cosas de la sociedad y la cultura propia donde vivimos, celebrarla en la liturgia. Y qué mejor que la misa criolla y poderla celebrar con un baile, pero con una altura, con un respeto, con una devoción, porque estos chicos realmente expresan la devoción que sienten en el momento que bailan y lo que canta el coro. Hermosísimo, hermosísimo. Y cuando mirás hacia atrás, que pasó tanta agua abajo del río, tantas personas a las que le ha llegado, siempre tratando de llevar el mensaje de nuestro Señor, te sentís gratificado, te sentís que queda mucho camino por recorrer, hay muchas cuentas pendientes. Bueno, hoy le dije en las lunas, a ver qué dije, que comencé a vivir los otros 50 años. Se quedaron todos atónicos, ¿eh? Claro. Pero yo creo que uno lo disfruta, y para mí es tan importante celebrar este acontecimiento para despertar en los jóvenes que estar cerca de Cristo no molesta. Estar cerca de Cristo es encontrar un camino de alegría y un compartir la vida con tanta gente, pero en una verdadera fraternidad. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el Evangelio? No es otra cosa. Seguro. Y hoy, ¿cómo ves la Iglesia? ¿La ves próxima a estas necesidades de la gente? ¿La ves cercana? ¿La ves que tiene algunas carencias? Mira, hoy la Iglesia, en muchos lugares donde uno participa, está muy agarrada a las leyes. Es un poco la anticonciliar. Hay muchas cosas que el Concilio Vaticano II nos ha pedido renovar la Iglesia. Y hoy día, ¿cómo renovás una Iglesia? Cuando la gente te dice, ¿hasta cuándo esta Iglesia va a estar tan atrasada? Pero si nosotros hoy escuchamos a Jesús, estamos con Él y lo seguimos a Jesús, ahí tenemos la fuerza de la renovación de la Iglesia. Porque Jesús quiere nuestra alegría, quiere nuestra fraternidad, y tenemos que expresarla en la liturgia. No podemos ser una liturgia tan cuadrada, sino celebrada realmente, con alegría. Sí. Sí.